Miércoles de la decimacuarta semana del tiempo ordinario Evangelio y lecturas del día miércoles 10 de julio del 2024 Lectura del libro del profeta Oseas Israel era una viña frondosa que daba abundante fruto Pero cuanto más se multiplicaban sus frutos, más se multiplicaban sus altares paganos Cuanto más rico era el país, más ricos fueron sus monumentos a los ídolos Su corazón está dividido y van a pagar sus culpas El Señor derribará sus altares y demolerá sus monumentos Pero ellos dicen, no tenemos rey, pero si no temen al Señor, ¿qué podrá hacer por ellos el rey? Samaria y su becerro desaparecerán como espuma sobre el agua Todos los santuarios de los ídolos serán destruidos y sobre sus altares crecerán espinas y cardos Porque la idolatría ha sido el pecado de Israel Entonces gritarán a los montes, cúbranos, y a las colinas, sepúltenos Siembren justicia y cosecharán misericordia Preparen sus tierras para la siembra, pues ya es tiempo de buscar al Señor Para que venga y llueva la salvación sobre ustedes Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo 104 Recurramos al Señor y a su poder Entonen en su honor himnos y cantos Celebren los portentos del Señor Del nombre del Señor enorgullezcanse Y siéntase feliz el que lo busca Recurramos al Señor y a su poder Recurran al Señor y a su poder Y a su presencia acudan Recuerden los prodigios que Él ha hecho Sus portentos y oráculos Recurramos al Señor y a su poder Descendientes de Abraham, su servidor Estirpe de Jacob, su predilecto Escuchen El Señor es nuestro Dios Y gobiernan la tierra sus decretos Recurramos al Señor y a su poder Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 10, versículos del 1 al 7 En aquel tiempo, llamando Jesús a sus doce discípulos Les dio poder para expulsar a los espíritus impuros Y curar toda clase de enfermedades y dolencias Estos son los nombres de los doce apóstoles El primero de todos, Simón, llamado Pedro Y su hermano Andrés Santiago y su hermano Juan, hijos de Cebedeo Felipe y Bartolomé Tomás y Mateo, el Publicano Santiago, hijo de Alfeo Y Tadeo, Simón, el Cananeo Y Judas Iscariote, que fue el traidor A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones No vayan a tierra de paganos Ni entren en ciudades de samaritanos Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel Vayan y proclamen por el camino Que ya se acerca el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión El Evangelio de hoy nos muestra a Jesús enviando a sus discípulos en misión Los doce discípulos forman el colegio apostólico, es decir, misionero La iglesia, en su peregrinación terrena, es una comunidad misionera Pues tiene su origen en el cumplimiento de la misión del Hijo y del Espíritu Santo Según los designios de Dios Padre Pedro y los demás apóstoles constituyen un solo colegio apostólico por institución del Señor Sobre el que recae el deber de anunciar el Evangelio por toda la tierra Entre los discípulos enviados en misión Encontramos a aquellos a los que Cristo les ha conferido un lugar destacado Y una mayor responsabilidad Como Pedro Y a otros como Tadeo Del que casi no tenemos noticias Ahora bien, los evangelios nos comunican la buena nueva No están hechos para satisfacer la curiosidad Jesús no buscó personas instruidas Sino simplemente disponibles Capaces de seguirle hasta el final Esto nos enseña que nosotros, como cristianos católicos También debemos sentirnos responsables De una parte de la obra de la salvación de Jesús Como la obra estaba en sus inicios Y es el pueblo de Israel el elegido Desde donde se iniciará la evangelización Jesús se apresura a dar una consignia de limitación Y dice No vayan a tierra de paganos Ni entren en ciudades de samaritanos Vayan más bien En busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel Vayan y proclamen por el camino Que ya se acerca el reino de los cielos Hoy hay que hacer lo que se pueda Con la certeza de que Dios llamará a todos los paganos y samaritanos En otra fase del trabajo misionero El hecho de que Jesús elija a los doce discípulos Para la misión evangelizadora Nos indica que el maestro Tenía en su mente un programa particular Cuando Mateo relata que a este grupo Se le dio autoridad para acciones muy concretas Expulsar demonios y curar Es importante tener presente Que los discípulos fueron enviados a liberar a la gente De los espíritus inmundos Los que debemos entender Como todo aquello que origina y multiplica la violencia La muerte Y el caos en nuestro mundo Al enviar a los apóstoles Jesús los capacitó invistiéndolos con el poder que viene de lo alto Será muy importante que ellos recuerden siempre el origen de su función El poder de Jesús Para no creer que tienen esta autoridad por mérito propio Hoy Cristo nos sigue convocando Para que vayamos y demos testimonio Pero necesita de nuestra docilidad A fin de que respondamos a esta convocatoria como los discípulos No es una invitación de grupo Sino individual Con nombres específicos Como el de Pedro Juan Mateo Y los demás Solo que hoy Son nuestros nombres Los que se escuchan No perdamos la oportunidad De estar atentos para escucharle Y abiertos a lo que Él quiera de nosotros Aunque pensemos que ya no podemos dar O recibir más La iglesia nos necesita Para hacer luz en la tierra Necesita de hombres y mujeres Laicos y consagrados Para la evangelización Muchos son los llamados Pero pocos son los elegidos Dios elige a quien Él quiere Pero toma en cuenta La disposición de los que Él llama Para elegirlos y enviarlos El apóstol es el que comparte la misión del Señor La ejecuta La cumple con total disposición El discípulo sigue al Señor Aprende del Señor Perfecciona su disposición Hasta convertirse en apóstol Por lo tanto Nosotros debemos acercarnos al sagrario Escuchar su voz que nos llama Y nos dice ¿A quién enviaré? Y digámosle frente a frente Aquí estamos Señor Envíanos a nosotros Pero no lo digamos con miedo Debemos saber que Él estará con nosotros Hagámoslo con convicción Sabiendo que lo que nos ha de pedir Será mucho Tanto que nosotros solos no podremos Pero confiando en que Él Que nos pide mucho Nos dará los medios Nos dará la fuerza Nos dará el poder Para que todo lo que nos manda Lo podamos hacer Lo único que Él nos pide Es disposición total A cumplir una misión Que Él mismo nos ha de encomendar De acuerdo a la vocación Que nos ha dado El Señor no se equivoca Es la sabiduría infinita Aceptemos su voluntad Y pongamos todo nuestro corazón En cumplirla Procuremos que en nuestro corazón Encuentre siempre Una total disposición A recibirlo Y a cumplir con nuestra misión Dejémoslo transformar Nuestro corazón En su morada permanente Para que seamos Verdaderos apóstoles Y así Alegraremos su sagrado corazón Padre nuestro Queremos corresponder Al don de la vida de gracia ¿Qué sería de nuestras vidas Sin tu presencia En nuestras almas? Ayúdanos a valorarla Al máximo Y a cuidarla Con mucho cariño Que demos testimonio De tu amor En medio de la sociedad Que sufre Por no conocerte Te pedimos Por todas aquellas almas Que aún no te han conocido Y andan en tinieblas Para que algún día Abran los ojos De sus corazones A tu amor También te pedimos Por aquellas personas Que aún conociéndote No se acercan a ti Señor Jesús Gracias por el don De la fe católica Porque podemos disfrutar De tu compañía Y recibirte En la sagrada Eucaristía Sabemos que no somos dignos Pero tú así Lo has querido En tu infinito amor Ayúdanos Para que en esta meditación Nos llenemos De tu amor Y podamos ir Por todo el mundo Y proclamar Tus maravillas Contagiando con tu amor Los corazones De cuantos Encontremos En nuestro camino Santísima Virgen María Acompáñanos Así como Acompañaste A tu hijo Amado Jesús Y como nuestra Madre amorosa Que eres Ayúdanos A no desfallecer En el arduo Camino De la evangelización Que Dios Nos bendiga A todos Amén 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 Gracias por ver el video.